Tras señalar que la decisión de la Comisión Federal de Electricidad de cancelar la compra de carbón significa un fuerte golpe a la economía de las regiones carbonífera y centro de Coahuila, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Jaime Bueno Certuche, hará este miércoles un exhorto a la paraestatal para que reconsidere el tema. Es un tema de suma importancia para nuestro Estado, particularmente para la región carbonífera y norte. Lo que nosotros buscamos y lo hemos comentado a través de ustedes, los medios de comunicación, es comunicación, es diálogo, es acercamiento con las autoridades locales, con los pequeños, medianos y grandes productores para ver de qué forma sí puede salir adelante la región. Ahí están estas dos grandes carboeléctricas que llevan años funcionando. Consideró que es necesario replantear la situación y si el argumento es que los precios son altos, que se discuta con el fin de afectar lo menos posible a los carboneros y a las familias que viven de esto. Las personas en la región carbonífera están realmente preocupadas, están pidiendo auxilio, ya no es ni siquiera enojo, ya no es ni siquiera manifestación, es un tema de justicia social. La verdad es un golpe tremendo, nosotros esperemos que existe la sensibilidad y la apertura, el diálogo es un tema que involucra a muchos actores y es importante considerarlos a todos y llegar a buenas definiciones. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora.